Estudiar el Nuevo Testamento es como hacer un viaje por las más increíbles historias jamás contadas. Pero, ¿qué sucede cuando profundizamos en las parábolas y enseñanzas del Señor y descubrimos importantes detalles y poderosos símbolos? ¡Todos a bordo! Al sumergirnos en algunas de las más conocidas historias y descubrir su significado. Jesús fue a Decapolis, una de las pocas ciudades donde enseñó a más gentiles que judíos. Y allí se encontró con un pobre hombre poseído por muchos demonios. Ahora, esos demonios conocen a Jesús y sus poderes y saben que es un gran rival, pero igual prefieren meterse en un cuerpo ajeno a no tener uno propio. Sí, esos súbditos de Satanás que perdieron el derecho de recibir un cuerpo saben cuán magnífico don es un cuerpo físico, y desesperadamente anhelan tener uno sin importarle su apariencia. Así que Jesús los manda a un hato de cerdos, librando al pobre hombre de su gran tormento. Pero al profundizar aún más, vemos que Jesús, el Salvador, no escatimó esfuerzos al mostrar su amor, no general sino individual, por esa persona que se halla en lo más profundo del pesar. Jesús despedazó las viejas tradiciones de pureza para salvar a ese hombre. En el Antiguo Testamento, las prácticas de purificación de los israelitas tenían importantes propósitos médicos y culturales. Pero después se añadieron requisitos a la ley y la gente podía ser duramente juzgada según las nuevas tradiciones. En la cultura judía de aquella época, todo aspecto de esta historia representa una impureza extrema. Ir a una ciudad de gentiles, ayudar a un extranjero poseído con demonios, cubierto de sangre y heridas autoinfligidas, actuando como un loco entre dos mil cerdos. Impuro, impuro, impuro. Pero ese era el verdadero propósito de Jesús. Él fue hasta el fin de su mundo para salvar a este mundo, puesto que el alma de ese hombre era tan pura y celestial como la nuestra. Él era redimible y también lo somos nosotros. Y ¿sabes una cosa? Cristo lo llama para ser el primer misionero entre los gentiles y él habló fervorosamente de cómo se había salvado. Si Jesús hizo todo lo necesario para redimir a ese hombre impuro y atormentado, ¿cuánto más irá hasta las profundidades del abismo por ti y por mí? Si se lo permitimos. Y cuánto más podemos hacer por todas esas almas que tanto necesitan de nuestra ayuda. No, este no fue un hecho aislado, sino un ejemplo puro del poder de su amor por cada persona. Pero apenas llega a Capernaum, la multitud rodea a Jesús. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, le dice, Mi hija está al borde de la muerte. Por favor, ven, sálvala. Pero camino a la casa de Jairo, Jesús se detiene. Siente que ha salido poder de él, ya que una mujer con una enfermedad en la sangre ha tocado su túnica y es sanada de inmediato. Mientras eso sucede, Jairo recibe la dolorosa noticia de que su hija ha muerto. Pero Jesús se dirige a la casa de Jairo y milagrosamente la revive. Puedes ver esta historia completa en el sitio de Living Scriptures. Pero al profundizar, vemos que por 12 años el problema en la sangre también había hecho a la mujer impura y desechada. Había gastado todo su dinero en la búsqueda de una cura, pero se sentía peor. Monetaria, física y socialmente, lo había perdido todo. Por haber sido considerada impura por todo ese tiempo, tuvo que pasar 12 años sin recibir un solo abrazo. Así que, pese a que no podía tocar a nadie, mucho menos a una multitud de personas, desesperada y valientemente vuelve su fe en acción y literalmente toca el borde del manto de Jesús, ya que él era su única esperanza. Cuando el Señor preguntó quién lo había tocado, en vez de desaparecer entre la multitud, la mujer se inclina ante él y le cuenta su historia. Y con amor en sus ojos, el Señor le dice que su fe la ha salvado. Así que, sin importar quién toca a quién, Jesús puede redimirnos, haciéndonos sentir dignos, amados y completamente sanados. Y más importante aún, Él no sólo sana cuerpos, sino el corazón, la mente y el espíritu de todos los hijos de Dios que lo necesitan. Pero, ¿qué sucedió con Jairo? Jesús llega tarde. La hija de Jairo está muerta y su padre está desconsolado. Entonces, Jesús le dice que no tema, sino que crea. Tras anunciar que la joven sólo dormía, la mayoría de la gente se burla de Jesús. Así que Él los echa a todos. Toma la mano de la jovencita y le dice que se levante. Entonces, ¿cómo influye en nuestra fe el tiempo, la falta de Él o el tener que esperar? Jesús no parece estar apurado al ir a la casa de Jairo, aunque todos los demás se volvían locos. Sí, a veces es difícil para quienes llevamos celoso control del tiempo, ajustarnos al horario de Dios. Tal vez sintamos que Él es lento para actuar, o que nos ha olvidado, pero su amor y propósitos son eternos. Si somos pacientes, veremos su poder en nuestras vidas. Sí, al profundizar en estas historias, llegamos a sentir el amor de Jesús por cada uno de nosotros, pues Él nos ama individualmente. Y por más impuros y avergonzados que nos sintamos, y aunque pensemos que ya se nos acabó el tiempo, el amor de Cristo nos rescatará. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la Palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya, muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras.